Bueno, vamos a coordinar Un, un, un solo golpe, un solo golpe David Muy bien, vale Un solo golpe, un, un, muy bien Judy ¿Cómo es? Un solo golpe, un solo golpe ¡Va! 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 Muy bien Mantengan el pulso ¡No, no! ¡El tambor! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muy bien! ¡Atención el pulso! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muy bien! Patrón de la cumbia en la tambora. Vamos, Chudy, contando. Contando, otra vez. ¡Un, dos, tres, y! ¡Tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, ti, tan, ti, ti, tan, y! ¡Tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, y! ¡Tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, y! ¡Eso! ¡Muy bien! Patrón de la cumbia en la tambora. ¡Hay que contar los tiempos! Entonces, vamos a contar, vamos a contar, vale. Un, dos, tres, y tan, ti, 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 tan, Tiene que contar los tiempos y tiene que contar los tiempos Eso, otra vez, vamos David, ¿cómo es? Muy bien Muy bien David ¿Cómo es? Cantifica Muy bien Vamos Juan Camilo, ¿cómo es? Vamos, ¿cómo es? Vamos, tocando Vamos, tocando, vamos, ¿cómo es? Tocando, eso, muy bien Sí Ahora Ahora, ahora aquí, ahora aquí Vamos, ahora aquí Tum ¿Cómo es la cumbia? Vamos Tum, ¿cómo es? Cuente, cuente Vale Vale, 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 pare, 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 mire, mire Un, dos, vale, sin correr Un, dos, tres y tan, 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 vale Vale, vale, sígame, sígame Eso Pero tiene que contar Miren, miren Tan, ta, tan, 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 tan Eso Tiene que contar Tiene que contar Uy, cuente Taca, tan, ta, tan, ta, tan, 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 pum Cuente ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? ¡Pum! ¡Cómo es? ¡Alta, alta, alta! ¡De baila! ¡Pum! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Cómo es Adriana? ¿Cómo se toca la tarjeta? Zambora, ¿cómo es? ¿Me ayuda? Sí Muy bien Eso Muy bien Chicos, entonces, hoy estamos aproximándonos a la interpretación de este instrumento que se llama la tambora Bueno, hay un género que es muy típico colombiano que se conoce como la cumbia, ¿sí? Entonces, vamos a tocar un patrón básico de cumbia en la tambora, ¿entendido? Entonces, toma los dos paquetas así, ¿sí? Y empezamos con la mano izquierda, ¿sí? Empezamos a hacer acá paliteo y luego parche ¿Entendido? No se escuchen, no voy a tocar Miren, voy a tocar aquí Tienen que saber con largos tiempos, los pulsos, ¿sí? Atención, chicos, miren acá Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un toque, un toque igual a repetirlo, bonito Atentos acá, no vayan a tocar, miren Un, dos, tres, y... 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 ¿Entendido? ¿Ven? Entonces, a tomar la cumbia... Atención, chicos, a tener el... Van a empezar con la mano izquierda, miren acá Entonces fue lo tal, como si fuera 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¿Sentido? Ahora vamos a aprender a tocar el tambor llamador En la cumbia, ¿sí? Entonces tomamos este tamborcito así Lo sostenemos aquí con las piernitas Y con la mano izquierda hacemos 1 Y con la mano derecha hacemos 2 ¿Entendido? Este golpe acá, abierto, ¿sí? Y aquí hacemos 1 Y aquí hacemos 2 Va a decir 1, 2, 3 Y miren 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dicen 1, 2, 3, 4 ¿Entendido? Este 1 siempre es el fuerte O sea 1 Y este es el débil 2, 3, 4 Vamos a hacer 4 golpes Entonces va a ser 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Chicos, ¿entendieron? Sí Bueno, vamos a hacerlo Ahora vamos a tocar el patrón de la cumbia Pero en el tambor llamador Entonces va a marcarle 4 Empieza con la mano izquierda, ¿sí? Y van a contar 1, 2, 3, 4 ¿Entendido? Y dice 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Muy bien Ahora cuente con la boca Diga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien Muy bien, Judy Muy bien Ahora un poquito más rapidito 1, 2, 3, 4 Muy bien, nena Muy bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Excelente Un aplauso Ahora Valentina va a tocar el tambor llamador ¿Sí? Empieza con el 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Dale 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, muy bien, ahora rapidito, 3 y, 1, 2, 3 y, 1, otra vez, manténgalo, 1, 2, no, uno solo, 1, 2, 3, no, uno solo, uno solo, uno solo, acá, uno solo, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, eso, muy bien, muy bien, tan, tin, tan, tin, eso, vale, bueno, manténgalo, vamos nena, como es, eso, como es, 1, 2, 3, alternado, 1, 2, como es, 1, 2, 3, alternado, 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 1, 2, 3, 4, como es, eso nena, muy bien, 2, 1, 2, 3, 4, muy bien, muy bien, muy bien, miren como lo toca bien, eso, excelente, muy bien nena, un aplauso para ella, vamos, como es, vamos, como es, vamos, como es, Juanito, toque, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, como es, eso, miren para arriba, siempre, sonriendo, como es, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 2, ok, ahora va a decir el 1 acá, 1, 2, diga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, diga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿cómo es? 1, 2, 1, 2, a ver, ¿cómo es? 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien, un aplauso, Sebastián, un aplauso, chicos, ¿cómo es? ¿cómo es? Muy bien, ¿cómo es? ¿cómo es? Ya, ya, tranquilo, ya, oiga, joven, A ver Eso, vamos Vamos ¿Cómo es? Tóquelo, tóquelo ¿Sí? ¿Cómo es? Vamos ¿Cómo es? Un, dos ¿Cómo es? Un, dos ¿Cómo es? Un, dos ¿Cómo es? Un, dos Tóquelo Dos Un, dos ¿Cómo es? Un, dos Un, dos Un, dos Vamos tocando Un, dos ¿Cómo es? Tóquelo Un, dos Eso, ayúdale Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Bueno, muy bien Un aplauso para Adriánita Ahora chicos Vamos a tocar el tambor Alegre Bueno, entonces este tambor Vamos a hacer la figura que hicimos ahorita Así, ta, 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 ta ¿Sí? Entonces vamos a empezar A hacer así, miren Ahora vamos a tocar El tambor alegre Entonces este tambor Pues hace una marcha Pero como ustedes van a comenzar Por lo menos toquen lo que hicimos ahorita Corchejo así, ta, 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 ta ¿Sí? Bueno Por ahora les voy a valer esto Hacerlo abierto así, ta, ta, ta Se van a empezar Un, dos Tres Y Mantengas una marcha Estaba Así Ahora Judy va a tocar el tambor alegre Como es en la cumbia Ta, 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 ta Eso Muy bien, nena Ta, 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 ta Muy bien Eso es Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ok Aplauso para Judy Ahora Valentina va a tocar la marcha En el tambor alegre de la cumbia ¿Sí? Dale Muy bien Un aplauso A ver Raquel Sofía ¿Cómo es? A ver Ta, 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 ta Lento, lento Muy bien Muy bien Tengo que felicitarlos Muy bien Aplauso A ver ¿Cómo es? Juan Camilo ¿Cómo es? Toquelo Toque el tambor A ver ¿Cómo es? Con las más manos Ta, 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 ta ¿Cómo es? Eso Otra vez Repita Tan, tan ¿Cómo es? Muy bien A ver ¿Cómo es? Eso Un aplauso Muy bien Un aplauso Muy bien Muy bien La marcha de la cumbia ¿Cómo es? La base ¿Cómo es? Muy bien Eso es Muy bien, excelente ¡Un aplauso! ¿Sí? ¿Cómo es? Muy bien ¿Le gusta bailar? ¿Cierto? Muy bien, sí Muy bien, un aplauso Muy bien Sí, muy bien ¿Otra vez? Eso, a ver, ¿cómo es? Muy bien Muy bien, Adriánita Hoy la vimos muy calladita Muy concentradita, muy seria ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tan, 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 tan Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Y Muy bien Muy bien Empezate